A esta hora, después de los sucesos ayer en la avenida Francia, el 5000, donde fueron acribillados a balazos dos personas en una camioneta en la que iban otras dos más y dos chiquitos de 11 y 9 años que fueron guarecidos en el piso del auto y evitaron ser lastimados por eso. 5 y 20 de la tarde, frente a una escuela y al distrito, donde había chicos que todavía estaban saliendo y caminando y chicas que se tiraron cuerpo a tierra cuando vieron unos metros antes salir la motocicleta y venir las personas desenfundando ya las armas. Además, varias cosas valen la pena preguntarse, ¿no? Primero, ¿en qué otro lugar de la Argentina ocurre esto? ¿En qué otra ciudad de relevancia, de magnitud, de proporciones, incluida la capital federal, por características similares de población y movimiento y demás, puede ser Córdoba, más chica pero también importante, Mendoza, ¿pasa esto? ¿Ocurre esto? La respuesta no es difícil de adivinarla, ¿no? Es una pregunta retórica, no pasa esto. No pasa ni en la capital federal, donde el episodio que mayor relación puede llegar a tener es aquel de la salida de un shopping donde balearon a un colombiano, ¿se acuerdan ustedes? Hace bastante tiempo y todo el recorrido informativo y periodístico que tuvo, que finalmente también tuvo la perspectiva de un esclarecimiento judicial con detenciones y demás. El triple crimen con esos muchachos Esforza y compañía que fueron asesinados, también tuvo una gran repercusión y hasta ahí. Pero de allá para acá no hay antecedentes ni sucedaños a lo que estamos contando desde el sábado a la noche y a un muerto cada 20 horas. Lo de ayer fue a las 5 y 20 de la tarde. Ahora, lo que tampoco sabemos nosotros, y el Ministro de Seguridad tuvo, para decirlo de algún modo, la desgracia de no estar, porque se fue a hacer un curso a Río de Janeiro con el jefe de la policía precisamente para combatir el narcotráfico en una ciudad, en una metrópoli extraordinaria, compleja, con una sociedad con bien difícil, en las favelas, en Río de Janeiro, para combatir el narcotráfico y no le ha ido mal a Dilma Rousseff. Estaba afuera, está llegando, ya está en Argentina, Alamberto, pero hoy a la mañana el gobernador convocó al jefe de gabinete, Galassi, al jefe de la policía de Rosario y a otros funcionarios del área de seguridad, como el secretario Matías Dribet, para tratar de esbozar una respuesta rápida, que ya no es rápida, pero sí contundente y enérgica, para tratar de intentar llevar tranquilidad a la población. Porque esta simplificación de que se matan entre ellos, la verdad que es una equivocación, un error, un yerro fatídico, ¿no? Porque no solo que no es así, porque caen también inocentes, sino porque está dejando en un segundo plano a lo que caracteriza a una república, al Estado de Derecho, que es el funcionamiento de las instituciones, y la justicia, las fuerzas de seguridad, el control social. Ahora, nos preguntamos, después de las declaraciones también de Rossi, ¿no? Presidente del Bloque de Diputados del Oficialismo a nivel nacional, que atribuye esto a la connivencia y a la fuerte parecencia que ha tenido a lo largo de los últimos años el accionar, o en todo caso el mal accionar policial, vinculado a las bandas de narcotráfico. ¿Cuántos allanamientos hubo desde el sábado a la noche? ¿Cuántas órdenes de allanamiento ha librado el juez desde el sábado a la noche, o madrugada del domingo que ocurrió el primero de los episodios? ¿Cuántos pedidos de captura? ¿Cuántos sospechosos fueron indagados? ¿Cuántos testimonios fueron tomados? ¿Cuántas diligencias vinculadas a la investigación se han llevado adelante? Y a lo mejor estamos bajo un estricto secreto y hay un accionar judicial que nosotros desconocemos que está apuntando precisamente a esclarecer estos sucesos. Porque lo más delicado de todo, y ayer lo conversábamos con los colegas, incluso estuvo aquí José Maggi y lo hemos charlado con otros periodistas, es que cualquiera que va al barrio, y si hay gente que nos está mirando en estos barrios a esta hora, sabe más o menos la historia de los enfrentamientos, de la participación, de los grupos, de las bandas, quién responde a quién, quién fue a tal lado, quién tuvo responsabilidad en esto u otro. Y suponemos nosotros que en la policía habrá gente que no solo trabaja en el territorio porque le corresponde jurisdiccionalmente, sino porque hay una suerte de mecanismo de inteligencia que permite o permitiría anticiparse a los acontecimientos. Ayer hablamos con Campolini, también el fiscal de Cámara, al que el procurador instruyó para que se unifiquen las causas y cuando hay nombres o situaciones repetidas o parecidas o que puedan llegar a tener alguna suerte de vinculación, que es absolutamente este caso, se pueda acelerar la investigación. Bueno, no sabemos, insisto, procesalmente o en términos de operativos, qué es lo que se está haciendo, qué se está realizando. Porque si esto lo saben algunos periodistas que han ido al barrio a consultar a la gente que ha visto alguno de estos episodios, si lo saben también los propios vecinos que están allí, que atemorizados, no van a ir a declarar a tribunales. Y es absolutamente comprensible que nadie quiera decirle nada a nadie, porque la verdad es que muchas veces el que uno cree que es confiable termina no siendo confiable. Por eso el nivel de delincuencia es superior al nivel de denuncia, porque se roba mucho más de lo que se denuncia, porque muchas veces uno no va a denunciar porque tiene miedo que el que va a denunciar lo vea ahí adentro donde va a ser la denuncia. Entonces todo esto genera una situación que obliga, por ejemplo, la intendenta Mónica Fein a salir hoy a decir que pide mayor compromiso de la Fuerza de Seguridad, que hace todo lo que puede hacer el municipio. Y por eso sería interesante, cuando volvamos de la pausa y la presentación del programa, hablar con Miguel Lifshitz, independientemente del pedido, que personalmente creo va vía muerta. Es decir, lo que Lifshitz va a pedir va a ser considerado, seguramente será tratado en comisión, y si llega al recinto, cuando levanten la mano, la mayoría abrumadora de senadores del PJ, me parece que va a rechazar la propuesta. Sería muy saludable que no. Sería muy bueno que yo tenga que decirles mañana, miren, en el Senado de la provincia, los legisladores representantes de los distintos departamentos, le llevan el apunte y le hacen, digamos, el acompañamiento al senador de Rosario, donde está el problema fundamental que es en Rosario, y el departamento de Rosario, que incluye también Villago Bernador, Galvez, para que quien tiene información, y en este caso el intendente de la ciudad más populosa del departamento, después de Rosario, comparezca y diga o dé cuenta de lo que sabe o lo que le han informado. Me temo que eso tampoco va a ocurrir. Pero decía, independientemente de eso que va a hacer Lifshitz, me gustaría preguntar a Lifshitz por qué cree que esto pasa en Rosario. Porque empezó a pasar hace un tiempito en Rosario. Y no pasaba antes en Rosario. Estoy seguro que durante su primera gestión no pasaba. Empezó a armarse todo esto durante su segunda gestión. Y no es que no hubiera narcotráfico antes, o no lo haya, por ejemplo, en Córdoba, o en Mendoza, o en San Juan, o en Capital Federal. Pero por qué pasa esto que nos tiene a todos tan preocupados. Vamos a ver si podemos hacerlo. Presentamos el programa, pausa, y estamos hasta las 2 de la tarde acompañándolos con los días contados. ¡Gracias!